Vamos a presentar a Franklin Guerrero con su fotocrónica y un saludo a Jochi Ferstover que está haciendo unas mini crónicas, fotocrónicas, imitando la voz y todo de Franklin Guerrero. Un talento enorme, Jochi, un saludo para ti y ahora vamos con el original, Franklin Guerrero. El día viernes de la semana pasada el presidente de la República, Luis Aminader, se fue a trabajar con Miguel Seara Jatón sin que invitaran a Pacheco, lo dejaron afuera. Se fueron a trabajar con discreción a un taller que desarrolló el Ministerio de Medio Ambiente en la Cancillería con la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas. Se busca un consenso para un gran plan de reforestación y restauración de los ecosistemas. Allí estuvieron funcionarios y académicos del país. Incluye zonificación, producción forestal, todo relacionado con el cambio climático. El gobierno y Medio Ambiente junto a la comunidad académica acordaron trabajar en conjunto en la preservación de los bosques de la nación. Asistieron todos los funcionarios del área medioambiental y los miembros de la Academia de Ciencias, también del Santuario de las Ballenas y los del Grupo Jaragua, también los del Grupo Acción Verde. Parece que el único que faltó allí fue el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pero habían demasiados teóricos y prefirió quedarse en Cristo Rey politiqueando con sus compañeritos de la base. Por coincidencia, a inicio de la semana, el Ejército de la República Dominicana mostró el trabajo que hace en capacitar a un selecto grupo de sus miembros en el combate de los fuegos forestales. Son 646 soldados que van a prevenir, controlar y sofocar los criminales siniestros. 17 pelotones de 38 miembros se van a ubicar en Pedro Brán, Constanza, San Juan de la Maguana y otras provincias. En otro tema, durante los dos últimos fines de semana, en lo que los precios de los víveres y alimentos han sido difíciles de alcanzar, el INESPRE desarrolló las llamadas ferias. La primera se realizó en San Cristóbal y la segunda en Santiago. Fueron los sábados y los domingos. La gente de los barrios y los de clase media pudieron comprar a bajos precios y guardar para otros días. Se les veía satisfechos. En un tema de esta semana, el fallecimiento de la madre del alcalde de Santiago, Abel Martínez, señora Mélida Durán, fue un tema importante. El domingo fue el expresidente Leónel Fernández, que como años anteriores los saludó de manera cercana. Otros miembros de la familia presentes en la funeraria por igual recibieron el pésame. El domingo en la tarde, el vocero de la presidencia de la República, Homero Figueroa, anunció desde el Palacio Nacional que el presidente Luis Abinader iría a Santiago el lunes a darle el pésamo al candidato presidencial y alcalde de Santiago. Allí llegó al mediodía y cumplió con el protocolo de rigor y acompañaron altos funcionarios del gobierno. Los hijos de la fallecida dama Mélida Durán, todos presentes juntos, incluyendo a la esposa del alcalde. A su salida de la funeraria, el presidente dijo que la visita se correspondía con un alto grado de amistad y también respeto a la familia de Abel y que la política no puede separar a los seres humanos. El día martes se realizó una rueda de prensa en el Palacio Nacional, donde se presentaron los detalles de una obra vial importante, la autopista de Lámbar. Llegan los participantes Sigmund Frey dando información a sus asistentes de Twitter, más invitados Lillo y Archival de Comunicación, funcionarios y el empresario Manuel Estrella, también el ministro de Obras Públicas. Llega el ministro Joel Santos y queda completada la mesa. Exponen a grandes rasgos la importancia de la obra vial que comunicará con menos tiempo de desplazamiento y más seguridad. La maestra de ceremonia presenta al ministro Palicia que completa la agenda. El ministro Santos informa que en cerca de 20 meses estará concluida la obra, siempre iniciando a principios del año 2024. En otro tema, el día miércoles 17 a las 9 de la mañana, audiencia de los exfuncionarios José Ramón Peralta y Donald Guerrero en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Allí se iba a conocer la apelación de la sentencia que impone la medida de prisión preventiva, me informa el doctor Eduardo Núñez, abogado de Donald. La justicia de Piedra Caliza al frente con la justicia independiente. Bueno, qué liga. Las abogadas y tres cajas del expediente. Llegan con los imputados en una ruta eterna de 10 minutos, que parecía increíble ver aquello hace tres años. Impreso tomó el rol de audiencia y lo observo. Llegan los jueces, los amigos de los imputados y a la 1.30 se reenvía para el día primero de junio. La prensa en el pasillo y salen los fiscales. Hablaron. Ahora veamos en imágenes los detalles de la partida de los imputados hacia la cárcel de Najayo, custodiados por los miembros del autar. De nuevo nos veremos el día primero de junio en ese mismo lugar, si Dios lo permite. ¡Gracias!